¡Suscríbete! ¡Es increíble! ¡Soy casi irresistible! ¡Claro sé! ¡Sí, puedo ser yo! ¡Tengo claro! ¡Tenerme a tu lado te sienta bien! ¡Mírame! El público me acaba ¡Óyeme! ¡Arde, arde mi guitarra! ¡Soy la salvación! ¡Rock and roll! Es un buen ser ¡Yo, yo, yo, yo! Soy propiedad de todas las chicas, desde mi peroniza para irse azul Soy un hombre, soy casi irresistible, ya lo sé Mírame, el público me aclara, óyeme, hable, hable mi guitarra Soy la salvación enrojando, es muy bueno ser yo